Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator hoy vamos a hacer la review del Beko Aquaris X5 Plus Vamos a empezar como siempre con las dimensiones y el diseño y es que tenemos 145mm de alto, 70mm de ancho y 7,7mm de grosor acompañados por un peso de en teoría 145 gramos que vamos a ver aquí mismo junto a mi balanza ahí lo tenemos, exactamente 148 gramos hemos de comprender que tenemos puestas la sim, lo que podamos tener puesto y demás no pesa más porque haya sido usado ni mucho menos 3 gramos de diferencia respecto a las especificaciones oficiales bien, el diseño por la parte trasera donde me gusta muchísimo cambia respecto al X5, tenemos un lector de huellas tenemos la cámara exactamente igual y el acabado también negro mate exactamente el mismo que podría tener más o menos el iPhone 7 pero que en este caso lo tenemos en el Beko X5 Plus por muchísimo menos un acabado que a mi me encanta este negro mate tiene una sensación al tacto buenísima y además a la vista queda muy bien por abajo tendríamos el micro USB, el altavoz, el micrófono por arriba el jack 3.5, el micrófono cancelador de ruido y por los laterales tenemos para poner la sim, botones de volumen, botón de bloqueo y el otro lado donde pondríamos la micro SD vamos con las especificaciones tenemos una pantalla de 5 pulgadas resolución Full HD con hasta 620 nits de brillo y con la tecnología Quantum Color Plus muy similar a la tecnología AMOLED que utiliza Samsung en sus pantallas después tenemos el Snapdragon 652 con la GPU Adreno 510 acompañados de 2 GB de RAM y también hay otra versión de 3 GB de RAM nosotros tenemos la de 2 la de 2 GB de RAM tiene 16 GB de memoria interna la de 3 tiene 32 GB de memoria interna ampliables ambas por micro SD es decir que el resto de especificaciones en los dos modelos es similar bueno similar es exactamente igual solo cambian la memoria RAM y la memoria interna tenemos Android Marshmallow de serie 6.0.1 tiene radio FM la cámara trasera de 16 megapíxeles como podemos ver con el doble flash LED que graba hasta 4K y Full HD también graba a 60 frames por segundo esto lo veremos todo después con mucho más detalle cámara frontal de 8 megapíxeles que también graba hasta Full HD y tiene un focal 2.0 tenemos una batería que no es extraíble de 3200 mAh y tenemos NFC tenemos Bluetooth 4.1 tenemos Wi-Fi lector de huellas y por supuesto también tenemos 4G eso sería todo sobre este BQ Aquaris X5 Plus y ahora vamos a ver el rendimiento que nos ofrece pues este terminal y por supuesto también un poco el launcher y como ha montado BQ el Android para este X5 Plus primero vamos a ver el lector de huellas lo rápido que es la verdad es que no tengo quejas un lector de huellas que no es el más rápido ni muchísimo menos pero es lo suficientemente rápido como para no tener que estar esperando un año o no suele ser bastante fallón aunque si es verdad que ha habido veces que yo creo que es por bugs de software y es que hay veces pues que le da por no funcionar o sea aprietas una vez te dice que ha fallado y por más que le das no vibra como que hayas fallado ni tan siquiera te lo desbloquea sino que al final tienes que acabar metiendo código eso me ha pasado innumerables veces igual como 2-3 veces al día pero no seguidamente y es que es algo bastante molesto cuando te pasa o te ocurre porque la verdad es que no te esperas que puede llegar a fallar de esta manera dicho esto también decir que hay algunos cuantos más bugs de software los cuales me he encontrado como por ejemplo tuve en fallo en la dual sim la cual no me gustó absolutamente nada porque me hizo incluso hasta restablecer el terminal tenía el dual sim quité las dos sims con el móvil encendido por eso sí porque bueno ya lo había hecho unos días antes que iba cambiando de una sim a otra y lo que me pasó básicamente es que me funcionaba pero en esa vez quité una de las sims volví a poner la bandeja normalmente te vuelve a pedir el pin y ya está pero no, no funciona más apague el teléfono lo reinicie, lo hice mil veces pero no llegó a funcionar en ninguna situación o sea que tuve que restablecer el terminal para que al final me volviera a reconocer la sim aún la habiendo reiniciado y todo la verdad es que me extraño bastante que dejara de funcionar de esa manera fue algo extraño pero que por supuesto me pasó y ya está ha habido otros bugs también con el bluetooth que me ha pasado he sido imposible de emparejarla con la Mi Band 2 y con otros dispositivos tiene un pequeño fallo en el bluetooth que yo creo que no detecta según qué terminales o qué dispositivos otros sí que me los ha detectado a la perfección o a veces incluso tienes que escanear varias veces con el bluetooth para que te detecte según qué dispositivo otro fallo más que creo que deberían solucionar y estoy seguro que va a ser por software y otro de la cámara que después vamos a comentar pero que a veces el enfoque y demás le cuesta un poquillo pero que yo estoy seguro que esto por software se puede arreglar es un hardware que es muy bueno pero creo que le faltan unos cuantos arreglos en cuanto a rendimiento no es malo ni muchísimo menos yo pienso que los 2 gigas a mí se me quedan cortos yo preferiría tener la versión de 3 gigas de RAM por supuesto porque estoy seguro de que va a ir bien porque noto en el de 2 gigas como a veces cuando ya he abierto muchas aplicaciones necesita una limpieza porque empieza a acumular procesos y le cuesta un poquito tirar al teléfono pero bueno que finalmente al final siempre acaba tirando pero que creo que la de 3 gigas de RAM va lógicamente de un giga de RAM es algo extra que te llevas y por supuesto seguro que va muchísimo mejor eso ya pues tenemos que pensar que son 2 gigas de RAM y hay lo que hay después en la memoria cuánto nos queda bueno vemos aquí Android más malo por supuesto 6.0.1 decir que tenemos los botones abajo el de retroceso este que funciona como botón home y este como multitarea vale para que lo sepáis por supuesto después vamos a ajustes otra vez vamos a ir a almacenamiento y vemos que nos quedan 10,64 de los 16 disponibles vale para nosotros lo digo más que nada para que lo sepáis que de 16 nada de nada sino que lo ocupa una buena parte del sistema y tenemos en realidad 10,64 después del GPS incorporan el nuevo sistema este que le han llamado Galileo el cual es uno de los primeros teléfonos en tenerlo y que se supone que va a ser el futuro y que va a mejorar muchísimo el GPS de los terminales Wi-Fi y datos de Wi-Fi una buena cobertura en datos no tan buena como otros terminales el 4G aquí que normalmente suelo tener buena cobertura siempre me ha salido pues como podemos observar por aquí por ejemplo vamos a ver aquí pues vemos que me coge 4G casi casi al mínimo cosa que no me ha gustado demasiado pero bueno en principio se suele mantener y da unas velocidades bastante buenas ahí no me puedo quejar y la fluidez en general que no es para nada mala en ningún momento de hecho vamos a entrar aquí a Predignator.es para ver un poco pues la fluidez en la que navega normalmente vemos que es totalmente buena que podemos entrar en cualquier sitio en mi página no se puede hacer zoom así porque sí no se puede porque está puesta para móviles y ya está es algo que está hecho así pero sí que podríamos hacerlo en cualquier otro lado y la verdad es que es bastante fluido tanto en Google Chrome como en otras muchas aplicaciones en general un terminal con un rendimiento bastante bueno dentro de lo que cabe pero con algunos fallitos algunos bugs comentados antes y bueno la memoria de 16 a 10 gigas que no es algo que me guste demasiado pero es lo que hay una pantalla que se ve excelente resolución ya lo sabéis Full HD 5 pulgadas o sea más que sobrada esa resolución para este tamaño y por supuesto la tecnología Quantum Color Plus que es excepcional muy similar a la AMOLED sobresaturación de colores pero que son muy vivos me gusta muchísimo esta tecnología y por lo tanto me gusta que BQ haya seguido apostando por esta tecnología en sus pantallas en vez de dejarse solamente con la IPS y ya está por tanto les animo a seguir con esta tecnología para más adelante el sonido tenemos el altavoz aquí en la parte de abajo y la verdad es que está muy bien se oye alto potente aunque no es el mejor de mercado no hay mucho menos pero más que suficiente para cualquiera creo yo la autonomía 3200 mAh dan para mucho y es que no es para menos y es que BQ siempre suele cumplir muchísimo con la autonomía de sus terminales y es que decir que es espectacular lo que hacen con 3000 3200 mAh y es que tenemos aquí uno de los resultados que hice 5 horas 52 minutos quedando un 30% de la batería vemos aquí otro consumo quedando un 32% 5 horas 19 minutos aquí vemos a uno de los que hice casi todo wifi que fue este y después vemos algunos más también o incluso el de ayer que hice el último de todos el cual me hizo aproximadamente ahora a ver si lo encuentro este de aquí quedando un 22% 5 horas 7 minutos pero utilizándolo prácticamente todo en datos ya os digo utilizando casi todo datos os va a hacer en torno a las 6 horas y media de pantalla utilizando todo wifi prácticamente os va a hacer bueno en torno a 6 horas de pantalla con casi todo datos y medio wifi y medio datos os va a hacer unas 6 horas y media casi 7 y todo wifi ya 7 horas y media tranquilamente o sea es algo que una autonomía prácticamente brutal lo que sí que no me ha gustado es la carga y es que tenemos una carga extremadamente lenta y es que no tenemos carga rápida ni nada no sé o sea he puesto ahí la he intentado yo pues cargar y es que me ponía que tardaba como 3-4 horas en cargarse y lo he probado en varios cargadores y siempre ha sido así con varios cables no sé si es que tendrá un fallo mío o algo pero sí que es verdad que tardaba bastante en cargarse vamos a hablar detenidamente de la cámara una cámara trasera de 16 megapíxeles delantera de 8 vemos una interfaz totalmente renovada una aplicación nueva de cámara que además se va actualizando a través de la play store con bastantes modos nuevos sobre todo como podemos ver aquí si apretamos en SCN vemos aquí HDR HDR Plus que es compatible modo noche modo paisaje bastantes modos los cuales son bastante útiles sobre todo el modo HDR o el HDR Plus los cuales dan pues unas sensaciones muy buenas en las fotografías realmente el HDR Plus lo he estado probando y funciona a la perfección vemos aquí modo vídeo el cual pues vamos a configurar un poquito por ejemplo vamos a ver que podemos grabar en Full HD 1080 a 60 frames por segundo solamente apretando una vez podemos cambiar entre un modo u otro vemos aquí también que podemos irnos hasta la resolución Ultra HD hasta el 4K solamente a 30 frames por segundo eso sí o podemos irnos hasta HD la cual podemos elegir nosotros mismos que es lo que queremos eso sí el HD solamente nos dará hasta 30 frames por segundo en cambio 1080 sí que llega hasta los 60 frames por segundo después si cambiamos a la cámara delantera que me veis a mí bueno no veréis la cámara solamente vemos aquí Full HD a 60 frames por segundo también y veremos aquí 30 frames por segundo eso ojo en la cámara delantera que es algo bastante raro eso sí lo que veremos es que si hacemos 60 frames vemos que es como un zoom prácticamente en cambio a 30 pues como que está como más alejado yo creo que hace un pequeño zoom para dar esa sensación de 60 frames reales pero que realmente no lo son yo creo que es más simulado que otra cosa vamos aquí en la parte trasera que tiene por supuesto lo mismo y la cual pues está bastante bien hemos visto ya los modos ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de la propia cámara pues ya lo hemos visto yo excepto los problemas que tiene a través de software que a veces le cuesta un poquito enfocar según que cosas más que nada porque tú lo apretes en un sitio se tarda tarda media hora en estar está enfocando otros teléfonos por supuesto enfocan mucho más rápido incluso con la misma cámara eso no es más que software yo creo que lo tienen que depurar un poquito pero realmente es una gran cámara que hace buenas fotografías de noche y por eso tiene un buen focal es una cámara bastante luminosa y que pues bueno en situaciones de poca luz ya os digo tanto la delantera como la trasera está muy bien he hecho en falta por ejemplo un flash delantero como BQ pues viene poniendo prácticamente todos sus últimos teléfonos y es que normalmente siempre han solido poner flash en la parte delantera del teléfono y por lo tanto esta vez lo he echado en falda yo creo que lo podrían haber añadido pero aún así es una cámara son unas cámaras que me han gustado bastante y que por supuesto le servirían prácticamente a cualquier persona porque están muy bien en la parte delantera y en la parte delantera debido a la memoria interna que tiene esos 10 gigas y que seguramente antes habréis visto que la tengo prácticamente colapsada como habéis podido ver puedo tener el Colin McRae un juego más pero ya está, el Asphalt por ejemplo que lo intenté instalar y no pude también el San Andreas ya ni se me acudió porque ocupa más de 2 gigas y pico casi 3 gigas por tanto ya es imposible instalarlo, debido a ello no es un terminal con el cual podéis instalar juegos demasiado grandes, más que nada porque os va a ocupar demasiada memoria y por lo tanto os va a ser imposible, pero aún así ya os digo que es un teléfono al cual os recomiendo comprar la versión de 32 gigas de memoria interna y que los juegos tira prácticamente cualquier juego y es que tiene un procesador que lo tira absolutamente todo y el Colin McRae lo tira gráficos al máximo el San Andreas imagino que lo puede tirar al máximo Probel Tomb Raider también que lo tengo instalado por aquí y también lo tira prácticamente al máximo por lo tanto ya os digo que no vais a echar en falta potencia alguna vamos a las conclusiones de este X5 Plus y es que es un terminal que por supuesto está muy bien, a mí me gusta muchísimo pero que encuentro algunas pegas en él aunque antes vamos a empezar por las positivas el diseño me ha gustado muchísimo sobre todo el color este mate negro después de otro punto positivo por supuesto es la autonomía, la autonomía es espectacular o sea que os durará prácticamente todo el día y por último también otra cosa que me ha gustado bastante de este terminal es pantalla, una pantalla que la tecnología Quantum Color Plus es excepcional después en puntos negativos no voy a poner almacenamiento porque eso ya depende del uso y también sobre todo de la versión que vosotros compréis pero sí que voy a poner el software en puntos negativos creo que tiene bastantes bugs para ser un teléfono el cual pues llevan bastantes meses desde el Mobile World Congress presentado y hasta ahora que lo han sacado ya definitivamente creo que tiene demasiados bugs en el software problemas en la cámara, de enfoque problemas en muchísimos lados como he podido contar antes lo del Dual SIM también problemas con las notificaciones que salen cortadas de arriba muchísimas veces yo creo que esto lo deberían llegar a arreglar por supuesto y algún que otro lag esporádico que eso por supuesto afecta un poquito al rendimiento a veces yo creo que lo tendrían que depurar un poquito y otro punto negativo es el precio yo encuentro que 280 euros por un terminal que sí, que el procesador y todo es excepcional pero 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna yo creo que no es su precio adecuado yo tiraría más hacia unos 250-230 euros para esa versión y la de 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna aún entiendo que valiera 280 o casi 300 euros pero no que sobrepase más de 300 euros porque encuentro que es pasarse un poco y más teniendo en cuenta pues que es un teléfono que tiene los problemas que ya he dicho dentro de lo que cabe yo pienso que BQ todo esto lo va a solucionar estoy segurísimo y que además el precio algún día va a llegar a bajar pero bueno, en definitiva es un terminal que si queréis un terminal comparado a un tienda que lo vais a... queréis lógicamente una potencia y que estéis seguros de que BQ va a ir actualizando este teléfono por último además cámaras buenas y una autonomía que te dura prácticamente casi dos días si quieres que en reposo no gasta demasiado este es vuestro móvil indicado por tanto es muy recomendable también depende del uso vosotros lo tenéis que pensar pero ya os digo que es recomendable en ello aunque si es verdad que hay otras opciones en mercado probablemente mejores que este BQX5 Plus pero esto ya depende de los gustos de cada uno por tanto si tenéis dudas en los comentarios la podéis dejar por supuesto podéis suscribiros al canal dadle al like si os ha gustado y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima